¡Buenos días, chicos! Es un nuevo día y un nuevo video Amanecimos nuevamente aquí en Cancún Otro día lindo, maravilloso, lleno de sol y playa Aunque para mí, lamentablemente, no fue tan maravilloso como esperábamos Hoy día tuvimos un tour a Isla de Mujeres Partimos tempranito en la mañana a las 9 Ya estábamos tomando el ferry para ir a la isla Y cuando me desperté me sentía súper mal Creo que me intoxiqué con comida y era la noche Y en la mañana estaba con unos calambres en la guata que me quería morir Pero dije, bueno, ya pagamos el tour Yo creo que se me ha pasado durante el día Ella se sentía mal todo el día, chicos Y quería vlogar para ti, pero le dije No, 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 Valentina Caballero Solo resta porque estás enferma Pero todavía ha hecho un video para ti, chicos Muy bien, ella está Bueno, como les estaba diciendo Yo pensé que me iba a sentir mejor, que se me iba a pasar Le dije a Samy que fuéramos igual al tour Estuvo muy entretenido, hubo snorkel Fuimos a una playa para almorzar Y después terminamos en Isla de Mujeres Pero yo me pasé el 80% del tour durmiendo Porque me sentía muy mal Así que ahora estoy feliz que llegamos al fin a la pieza Porque lo único que quiero es irme a acostar Ojalá mañana sentirme bien para poder aprovechar bien el día Pero bueno, no los quería dejar sin un video Porque como he estado subiendo todos los días Sentía que si un día les fallaba No quería fallarles Es por eso que igual se me ocurrió dejarles este... Ay... Bueno, es por eso que se me ocurrió igual dejarles este video hoy día Y de lo que se va a tratar es lo siguiente Muchos de ustedes me han estado preguntando ¿Por qué viajo tanto? ¿Cómo empecé a viajar? ¿Cómo conocí a Samy? Y todas esas preguntas Lo que les voy a dejar ahora es el video De cómo partió toda esta aventura con Samy Gracias a este video fue que empezamos a viajar Empezamos a hacer videos de viaje Nos empezamos a ser un poco más conocidos Y esta es la historia detrás de ese video Como ya saben, con Samy nos conocimos en San Diego Cuando los dos nos fuimos de intercambio Él por su universidad y yo por la mía Los dos vivíamos en la misma residencia universitaria Y desde eso nos conocimos Después nos empezamos a gustar Empezamos a salir Entonces lo que hicimos fue que empezamos a grabar mucho Cuando íbamos a la playa Cuando íbamos a comer Como Snapchat, videos divertidos Simplemente para tener un recuerdo De nuestro amor de intercambio Tuvimos muchos buenos momentos Y los dejamos todos registrados Para así poder después acordarnos Cuando cada uno estuviera en Chile Y el otro en Holanda Ir viendo esos videos y acordarnos Y Samy, como saben, es cantante Y hace covers Entonces había grabado un cover De Love Me Like You Do De Ellie Golden Y siempre sube estos videos Como con un videoclip de él cantando Lo típico que hacen todos los youtubers de covers Pero para este cover Que era tan especial para él Porque era nuestra canción Más o menos del intercambio Se le ocurrió hacer un video Como de recopilación De todos nuestros lindos momentos De amar en San Diego Él lo subió a Facebook Y al otro día ya tenía 6 millones de visitas Millones de comentarios Gente lo había compartido Y al día de hoy Tiene como 30 millones De reproducciones en Facebook Gracias a ese video Fue que dijimos Wow A la gente le gusta Gente quiere seguir viendo Más de nosotros Y empezamos a viajar Hicimos otro video Cuando yo lo visité en Europa A poco empezamos a subir más y más Y a la gente le empezó a encantar Y bueno, esa es la historia Por eso estamos aquí Dos años después Seguimos viajando Haciendo videos por el mundo Y esperemos que pueda durar Mucho más tiempo Ahora los dejo con el video Ojalá les guste Y se le aclare un poquito Nuestra historia Los quiero chicos Muchas gracias por ver Y mañana nos vemos En un video más entretenido Chao ¿Qué? Puedo presionar el botón No lo hagas No lo hagas No lo hagas Estoy llena Estoy llena Estoy llena No estoy llena ¿Has llena? No No lo hagas No lo hagas No lo hagas Estoy llena No lo hagas Estoy llena Están llena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Love me, love me like you do Touch me like you do Touch me, touch me like you do Yeah What are you waiting for? Let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head's spinning around I can't see Clear no more What are you waiting for? Love me like you do Love me, love me like you do Love me, love me like you do Touch me like you do Touch me, touch me like you do Yeah Don't go I'm not Love me, love me like you do Love me, love me like you do